Hola, hola, un saludo con mucho cariño para todos y todas las seguidores de Julián Álvarez Norteño Banda, los saludo con mucho cariño, ayer les hice un video en vivo donde les doy las gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado, lo que nos han permitido lograr, muchos logros, muchas cosas y dentro de todo eso, desgraciadamente hoy amanecemos con una noticia donde nos están involucrando, se nos están echando notas un poquito incómodas a Julián Álvarez Norteño Banda, me siento con la obligación de poder dar unas aclaraciones a todos ustedes, entonces no pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas y pues ya lo tengo, pero les puedo decir que soy una persona, una persona que soy de rancho, una persona de rancho, de pueblo que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco, lo mucho que tengo, me lo he ganado, seguimos trabajando, yo me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando, de nada, absolutamente tengo necesidad, entonces ahí hay tiempo al tiempo, no puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, puedo suponer muchísimas cosas, pero lo que sí le digo a la gente, ustedes mi público saben a lo que nos dedicamos, saben lo que somos, tengo muchísimos amigos que me conocen y saben realmente la persona que soy y hablando de carreras limpias y sin chismes y mire, híjula, es parte de no pasa nada, absolutamente nada y vamos a tocar, el día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea, tengo que asesorarme, tengo que preguntar, tengo que investigar realmente si es cierto de lo que me están diciendo, de que se está acusando, junto con Rafa Márquez, Rafa Márquez, hombre, son futbolistas de, yo creo que los que más años tienen el fútbol, usted cree que tienen necesidad de algo, entonces yo le mando un abrazo, que si es mi amigo, es mi compa y estamos puestos para hacer equipo, si es necesario hacer equipo y si no individualmente, cada quien tiene que defenderse, investigar y todo y pues ahí le seguiremos informando, pero mientras tengan la seguridad, todo mi público, que un servidor, estoy muy claro con lo que he hecho, con lo que tengo, con lo que gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes he logrado y lo que si Dios permite me falta lograr ya, porque son diseños de carrera, pero me falta mucho todavía por seguir haciendo, entonces Dios me dé vida y Dios me dé cabeza, sabiduría y un equipo que me ayude a manejar este tipo de situaciones, yo no culpo más que a la envidia, a los celos y al éxito que gracias a Dios todos ustedes me están regalando, ahí lo seguimos informando, ahí estamos en contacto, saludotes, y todo lo que están diciendo ahí tiene una aclaración, saludotes, Julián Álvarez Ortaño Banda, les mandamos un besote y un abrazo, a rezar, y créanme que yo estoy bien, se los juro que yo estoy tranquilo, no se preocupen por un servidor ni por nadie, vale, gracias, ahí estamos, saludos.